Jebi es una cantante muy famosa pero últimamente es criticada en internet donde inventan terribles rumores sobre ella como que se ha hecho cirugía en toda la cara. Entonces Jebi para aislarse de las críticas se vuelve adicta a una novela asiática donde cuatro chicos se enamoran de la misma chica que sufre bullying y Jebi sueña besarse con Suo, el más popular de ellos que se imagina que le da flores y son felices. Después se extiende el rumor de que Jebi trata mal a sus empleadas pero como es falso no presta atención. Sin embargo una amiga envidiosa de su infancia dice que Jebi copió en los exámenes de la escuela y trataba mal a sus compañeros. Por ello en la presentación de su disco los periodistas solo le preguntan sobre los rumores y Jebi se siente tan mal que está a punto de desmayarse. Hasta que de pronto ve a Suo en la distancia su corazón se ilumina y Jebi corre hacia el pero cuando le toca la mano Jebi aparece en un lugar totalmente distinto y comprende que se ha transportado a la escuela de su novela favorita. Entonces Jebi piensa que Suo la va a ayudar pero en cambio le dice que esa parte se lleva de la mano a Dami, la protagonista de la novela. Después se le acercan dos chicas malvadas que hablan mal de Dami y Jebi comprende que ella es la villana de la historia. Jebi no puede creerlo y además poco a poco va conociendo a los demás chicos de la historia que son Jinguo, el presidente de la clase y el más inteligente. Después se huye en al cual las chicas le hacen muchos regalos y se desmayan a su lado. Y para terminar Jebi conoce a Hans el chico más odiado que le toca el pelo diciéndole que es linda pero Jebi no lo quiere cerca suyo. Después Dami busca su vestido y Jebi sabe dónde está ya que se ha leído la novela pero Suo se enfada con Jebi porque piensa que fue ella quien lo escondió. Jebi entonces mira con amor a Suo que parece no hacerle caso pero sus malvadas amigas molestan a Dami, se ríen de ella por whatsapp y le dan una coca cola batida hasta que Jebi recuerda que le va a explotar en la cara y se la quita antes de que se moje. Sin embargo Suo cree que le ha robado la bebida a Dami pero Jebi se sacrifica por Suo y termina muy mojada. Dami le da las gracias por ayudarla y Jebi descubre que ella era la causante del bullying a Dami y quiere cambiar por lo que ya no hace caso a sus amigas cuando intentan molestar a Dami. Después Jebi espía a Suo en una escena de amor y sonríe feliz pero Suo la descubre y le dice que es una tonta mientras que Jebi escapa. Hasta que Suo la alcanza y Jebi le dice que está espiando a Dami para protegerla pero Suo le dice que ella no necesita su ayuda y su tristeza aumenta. Después Jebi descubre que no sabe donde está su casa y al buscar su dirección en un despacho se encuentra Jinguo y Jebi se muestra muy amable con él como si se conocieran pero Jinguo se extraña de su comportamiento. Jebi se marcha tímida pero recuerdo el lugar secreto donde viven los cuatro chicos populares y al entrar de pronto aparece Suo que cierra rápido la puerta. Se acerca a Jebi con amor y luego la rincona en una esquina porque aparece un policía. Suo le dice que es la primera chica que entra en ese lugar y su corazón va muy rápido pero descubre que están encerrados y no pueden salir. Jebi intenta hablar con Suo para conocerlo mejor pero Suo es muy frío con ella. Al día siguiente Jebi se despierta con un papel en la cabeza y Jinguo le dice que la ha escuchado roncar por lo que se va corriendo a clase donde llega tarde. Jebi promete vengarse de Suo pero al ver sus grandes ojos se siente tímida y se esconde de él. Suo está cada vez más triste de que Jebi no esté a su lado la cual pregunta por qué Dami es tan odiada y sus amigas le dicen que la odian porque solo se porta bien con los chicos lindos y los quiere para ella sola. Jebi observa como Dami no hace caso a una chica y por un momento piensa que es cierto pero entonces le va a caer una maceta y Jebi le grita y la salva de la muerte. Dami le dice que es un poco sorda de oído y Jebi comprende que la razón por la que parece antipática es porque no escucha bien. Entonces las dos se hacen amigas y Dami convence a Suo de que Jebi es muy buena con ella pero Suo cree que hay una razón oculta y le dice que aunque se disculpe 100 veces con Dami no perdonará el daño que le ha hecho en el pasado. Jebi se enfada con Suo y corre hacia la guarida de los chicos donde está Jinguo estudiando y le dice que duerma con él ya que no tiene sitio donde dormir. Jebi por supuesto acepta pero resulta que Jinguo se marcha por lo que Jebi no duerme en toda la noche y piensa un plan para que dejen de molestar a Dami y así Suo se enamore de ella. Jebi entonces amenaza a Hanse para que diga que todos los rumores de Dami los creó ella y en realidad son falsos. Jebi sacrifica su reputación por Dami y obliga a los demás a que se disculpen con Dami y sobre todo se disculpa a ella delante de toda la escuela para que la dejen tranquila. Dami se lo agradece y Suo al ver que Jebi tiene un corazón honesto se va enamorando de ella pero ahora Jebi no quiere hablar con él. Más tarde ve a Dami y Eugene hablando y se da cuenta que el chico que en realidad le gusta a Demi es Eugene. Jebi siente pena por Suo y lo busca desesperada. Entonces Suo ve a Jebi durmiendo y como hace mucho frío le da una manta pero tira tanto de ella que le acerca a su rostro y siente tanta pasión que está a punto de besarla. Pero Jebi dice que tiene miedo y llora en sueños por lo que Suo la tranquiliza y se da cuenta de lo mucho que sufre Jebi en secreto. Suo le deja una tirita y al día siguiente se ducha en los baños de la escuela y se pone la tirita que le dio Suo con amor. Después Dami rechaza el desayuno de Suo y se lo da a Jebi que siente pena por Suo el cual mira a Jebi con mucho interés y Hansi lo despierta de su sueño pero Suo le dice que Jebi no le gusta. Por ello Jebi le dice a Dami que le ayudará a conquistar a Eugene y así tener vía libre para su relación con Suo. Las dos huyen de sus labios en todo momento pero Suo no se rinde y le da regalos con amor a Dami. Sin embargo Jebi se los roba para que no los vean. Después el profesor los pone en parejas pero Jebi cambia su número con Dami para ser la pareja de Suo y hacen juntos la tarea. Jebi le dice que es muy lindo y Suo se pone tan nervioso que se marcha porque siente que Jebi está infiltrándose en su cabeza y no para de pensar en ella. Sin embargo el profesor junta a los dos en deporte y para separarlos Jebi manda un mensaje a toda la escuela donde dice que Suo tiene sed por lo que un montón de chicas muy emocionadas van a darle agua y más cosas. Suo descubre que ha sido culpa de Jebi la cual consigue huir confundiendo aún más a Suo. Sus amigos le dicen que ha cambiado y Suo culpa a Jebi de todas sus desgracias pero Jinuo nota en su voz que la ama. Hasta que Dami de pronto se va a caer en el pecho de Suo y como ha leído la novela sabe que Suo lo va a utilizar como excusa para pedirle salir por lo que Jebi interfiere y quien termina en los brazos de Jebi es Dami. Esto va a ser interesante. Suo le enseña que se ha hecho una herida y le dice unas palabras de amor que anteriormente le dijo a Dami por lo que Jebi descubre que Suo la ama a ella. Después Dami le cura la herida y le dice que le pedirá salir a Ujin en el festival de verano pero claro Suo también estará allí por lo que se viste de incógnito para que Suo no interfiera. Jebi lo espía desde la distancia hasta que un niño la descubre y tiene que golpear a Suo para despistarlo. Jebi se hace pasar por una mujer de 80 años pero Suo la persigue con todas sus fuerzas y los dos terminan cayendo a una fuente. Entonces el agua se enciende y Suo la mira con el amor de los ángeles pero Jebi tímida lo tira al agua y se va corriendo dejando triste el corazón de Suo. Además alguien lo está grabando sin su permiso y vemos que el chico de antes es el hermano de Suo que lo quiere mucho y nos demuestra lo buen hermano que es y su gran corazón. Sin embargo al día siguiente se extienden unos rumores de que Jebi y Suo son novios y que además Suo es muy torpe lo que causa que se rían de él. Jebi corre a pedirle disculpas y le ofrece unos libros para que no vea nunca los vídeos del móvil pero Suo ya sabe que se ríen de él y mira con odio a Jebi la cual intenta calmarlo tocándole el brazo con dulzura y vemos que Suo siente una chispa de amor. Suo lee los libros que Jebi le dio pero no puede evitar pensar en ella y mientras tanto Jebi descubre dónde está su casa pero resulta que está vacía. Además Jebi no tiene dinero para pagar la escuela y Suo se entera por lo que manda a su hermano pequeñito para que le dé dinero. Jebi descubre que ha sido un plan de Suo y decide quedar con él el fin de semana para tener una cita. Los dos se conocen mejor y Jebi le cuenta cosas que hacía en la vida real y Suo le pide que cante para él pero a Jebi le da vergüenza cosa que le extraña porque nunca le ha importado cantar. Entonces a cada segundo que pasa los dos tienen una conexión más profunda y cuando se van a tomar un selfie unos turistas agobian a Jebi que le entra ansiedad pero Suo la agarra de la mano y le acerca a su cuerpo para protegerla de todo peligro. Jebi se siente muy segura en esos ojos que la enamoran y después en un parque Suo le dice que pasar tiempo junto a ella es el mayor regalo que le ha dado la vida. Hasta que Suo ve a Dami y a Eugene juntos como novios y Jebi lo consuela pero la realidad es que a Suo no le importa porque su corazón ahora es de Jebi. Suo le dice que Dami es solo su amiga y cuando va a confesar su amor no se atreve pero si que le deja un comentario en su Instagram diciendo que ha sido la mejor cita de su vida. Entonces sus amigos se ríen de él porque se nota que le gusta y Hansi le pregunta a Jebi si le gusta Suo y para no ser descubierta dice que no pero en ese momento Suo la escucha y su corazón se rompe en mil pedazos. Por ello Suo se distancia de Jebi la cual le enseña a su muñeco y cuando le pregunta donde está el suyo Suo le dice que lo tiró a la basura al igual que su amor. Entonces Jinguo también se enamora de Jebi y la mira con pasión, la ayuda con sus estudios y Suo se da cuenta de que la va a perder por lo que ambos compiten por el amor de Jebi. La cual es más amable con Jinguo ya que Suo todavía está molesto con ella y la trata con la frialdad de un hombre herido. Después otro hombre persigue a Jebi en la oscuridad y para despistar al acosador consigue meterse a una tienda pero después recibe un mensaje de alguien que amenaza con revelar su pasado. Jebi decide esconderse y no ir a clase pero Suo y los demás se preocupan por ella y van a su casa donde Suo le plancha la ropa y la cuida como si fuera su princesa. Tras ello Suo le dice a Jinguo que ama a Jebi que se quite de en medio pero Jinguo está dispuesto a luchar por su amor. Después descubrimos que Hanse también es una persona del mundo real que entró a la novela sin querer y enseguida se dio cuenta que Jebi no pertenecía a este mundo. Sin embargo le dice que al enamorarse Suo de ella en vez de Dami ha cambiado la historia y no puede permitirlo ya que al morir su hermana Hanse descubrió que esta era su novela favorita y terminó entrando a este mundo. Hanse le dice que pueden volver al mundo real cuando quieran pero Jebi no quiere volver porque allí solo encuentra tristeza y aquí está la sonrisa de Suo que llena su alma. Entonces los dos se hacen amigos y Suo siente celo ya que Jebi pasa mucho tiempo con Hanse y piensa que se gustan. Jebi entonces se pone enferma y Suo le compra medicinas pero cuando se las va a dar se va corriendo con Hanse. Entonces un chico anónimo extiende el rumor de que los tres chicos están enamorados de Jebi y comienzan a hablar a sus espaldas y la insultan diciendo que es una egoísta ya que quiere a los chicos para ella sola. Jebi se siente indefensa pero Suo va a su rescate y le dice que la ama y como Jebi no contesta Suo les convence que son solo amigos y los rumores de que es una egoísta son falsos. Jebi le da las gracias pero la confesión de Suo le revuelve el corazón y cada vez que se acerca a ella se marcha tímida porque tiene muchas ganas de besarlo pero sabe que no debe hacerlo por el bien de la novela. Después llega un chico nuevo llamado Sui que no aparecía en el libro y Hanse y Jebi se extrañan pero prefieren no revelar el secreto. Después Suo consigue reunirse con Jebi y le dice que le hace sonreír cuando está triste y es la luz de su noche pero Jebi no responde por miedo. Jingu entonces se acerca a ella dándole unas terribles celos a Suo. Sin embargo al ver como brillan los ojos de Jebi cuando piensa en Suo Jingu descubre que está enamorada de él y decide apartarse de su lado. Jingu hace las paces con Suo y vuelven a ser amigos como antes. Por otro lado Jebi sigue sufriendo acoso por internet y la acusan de ser una fresca por lo que junto a Suo trazan un plan para descubrir al acosador. Tras ello Suo no puede más y va a confesar sus sentimientos pero de pronto descubren al acosador que resulta ser Sui. El cual no se arrepiente porque le encanta crear el caos y por ello es expulsado de la escuela. Entonces Suo sigue mostrando interés por Jebi y le toca los labios con pasión por lo que Jebi decide liberar por fin su amor y le dice que claro que le gusta. Pero antes de ser novios Dami necesita su ayuda porque su relación con Eugene no va bien. Vemos que los dos se distancian y Dami piensa que ya no la ama porque está gordita. Claramente no es así pero Dami comienza a comer menos y vomita toda la comida por lo que Jebi muy preocupada le dice a Suo que no pueden ser novios porque Dami lo está pasando mal y no sería una buena amiga. Suo acepta esperar sus besos mientras que Dami compra pastillas para adelgazar y se siente tan débil que se desmaya en clase. Jebi corre a ayudarla y descubre las pastillas en su mochila que están prohibidas para los estudiantes por ser muy fuertes. Jebi intenta ayudar a Dami pero al descubrir su secreto Dami le dice que ya no quiere ser su amiga. Jinguo consuela a Jebi y le da un dulce abrazo que le da celos a Suo porque siente que no confía en él para contarle sus problemas. Entonces Jebi intenta hablar con Suo pero le dice que está muy ocupado para darle celo y aunque le duela en el alma se aleja de Jebi. La cual tiene hambre y Suo es el primero que le prepara una comida pero se la da a Hanse para no tener que hablar con ella. Hanse le dice que Suo está sufriendo sin ella pero cuando descansa Suo la observa en secreto y se duerme mirándola y observando su belleza. Jebi se despierta feliz de tener a Suo a su lado pero le dice que se le han dormido los brazos y Suo la ayuda con unos estiramientos muy brutos. Suo le dice que es muy linda y quiere pasar toda su vida con ella. Por ello Hanse le pregunta si va a volver al mundo real y Jebi decide quedarse en este mundo para estar con Suo y vuelve a sus brazos. Jebi le dice que muchas veces le hace enfadar pero no es nada comparado con el amor que su corazón le guarda por lo que se hacen novios. Le toca el pelo con amor y Jinguo siente celos al verlos tan íntimos. Jinguo le dice a Jebi que huyó de su casa porque sus padres no lo apoyan en sus estudios y le dice que es igual que ella. Que sus corazones están heridos pero cuando va a confesar que la ama Suo le envía mensajes de broma y Jebi se ríe con amor. Sin embargo Suo ve una foto de ellos dos juntos y se prepara para hacerle un regalo que enamore más a Jebi. Mientras tanto Eugene descubre que Dami está obsesionada con ser delgada y le pide ayuda a Devi para convencerla de que coma más. Sin embargo Dami se siente gorda y las chicas aprovechan para insultarla y revelan que está tomando pastillas. Al escuchar los comentarios Jebi defiende a Dami e insulta a la matona dejándola en ridículo. La cual quiere venganza y cuando la va a golpear Suo se pone en medio como un muro de metal defendiendo a su amada Jebi. Dami entonces explica en un vídeo que se preocupaba demasiado de las críticas y se da cuenta que lo más importante es gustarse a una misma tal como es. Eugene entonces le dice que la ama y Jebi le compra mucha comida para que coma y sane su cuerpo. Después Suo se va a ir pero Jebi le agarra de la camisa lo que detiene su alma y le dice que tiene un secreto que contarle que puede que cambie su vida. Pero Suo le dice que no le importa su secreto porque lo importante es que está a su lado y cada día puede disfrutar del brillo de sus ojos. Por ello Jebi se libera de todas sus cadenas y decide disfrutar de este nuevo mundo como nunca lo ha hecho. Jebi se maquilla para ir a la escuela donde Suo le dice que ha soñado con ella pero Hans se les dice que se alejen porque está preocupado de que este mundo desaparezca si se llegan a besar. Sin embargo Jebi está tan enamorada que no le importan las consecuencias y disfruta de su vida con Suo el cual le pone una tarjeta en la espalda que dice que Jebi es solo suya. Sin embargo Jebi escucha un ruido que le asusta mucho y de pronto vuelve al mundo real cuando le estaban haciendo la rueda de prensa. Vemos que todos los objetos de su casa desaparecen como si nunca hubiera existido y cuando Hans se le pregunta a Suo por Jebi no sabe de quien habla. Hans se le recuerda que Jebi es la chica de la que se enamoró locamente pero Suo le dice que está loco. Hasta que encuentra el muñeco azul que Jebi le dio y una brisa de amor le sopla el corazón pero aún así no se acuerda y le da el muñeco a Dami. Pero Hans se lo detiene y le dice que no puede regalarlo ya que ese muñeco es el símbolo de su amor con Jebi. Entonces Suo sale de la escuela y se imagina a Jebi y después encuentra un diario suyo donde escribía cada paso, cada mirada y cada respiración que pasaba con su amada Jebi. Suo recuerda su historia de amor y se sorprende llorando. Suo siente que hay un vacío en su corazón y se imagina que Jebi pasa a su lado pero es incapaz de agarrarla por lo que le dice a sus amigos que deben encontrarla porque su vida no tiene sentido sin ella. Hans se le confiesa que volvió al mundo real por lo que Suo piensa que no va a verla nunca más y Jinwoo la echa de menos porque Jebi ha desaparecido de las fotos que le hizo. Mientras tanto en el mundo real Jebi recuerda por qué la acusaban y los periodistas le hacen tantas preguntas que se pone nerviosa y vuelve al mundo de Suo, el cual al verla le da un apasionado abrazo y le dice que sin ella no puede vivir. Entonces todos vuelven a recordarla y Suo vuelve a ser su novio pero hace una lista de cosas que hacer con Jebi porque en cualquier momento podría desaparecer de nuevo. Los dos tienen citas que llenan de alegría y Suo le pinta un retrato para no olvidar su rostro por si vuelve a desaparecer. Entonces Jebi le dice que quiere ir a la universidad y hacen planes de futuro juntos pero para su desgracia Jebi desaparece de nuevo. Suo se siente deprimido pero en su casa descubre una nota de Jebi que le escribió antes de irse donde dice que es el amor de su vida y que con él se siente invencible. Además Suo encuentra el cuadro que le pintó y piensa que ha vuelto pero al ir a su casa descubre que no es así. Mientras tanto el limpiador le dice a Jebi que ha pasado una semana desde la rueda de prensa y todos creían que estaba desaparecida y la consideran culpable de los rumores. Por ello Jebi hace un vídeo desmintiendo esos rumores y enseña a todos que no deben criticar a nadie porque detrás de cada rostro hay una persona sufriendo. Y tal como dijo Suo el respeto es la base de la vida. Entonces la gente comienza a escribir comentarios positivos sobre Jebi y se convierte en un referente de niños y niñas que la alaban por su valentía. Pero claro toda esta alegría no esconde la tristeza que siente al no estar junto a Suo el cual consigue graduarse con sus amigos y no para de mirar la puerta para ver si Jebi aparece. Pero vemos que nunca llega y Suo pone unas flores en su mesa junto a una tarjeta que dice que aunque tenga que recorrer todo el mundo conseguirá encontrarla. El tiempo pasa y de pronto Han se aparece porque terminó la novela y le dice que este mundo no es tan malo como recordaba. Jebi se alegra y comienza a pensar que al igual que Han se, Suo y los demás también pueden salir de la novela pero pasan los días y Suo no aparece. Jebi tiene un sueño con Suo donde le explica como es el mundo real y como le gustaría que estuviera en su cama por lo que Suo de pronto se despierta en el mundo real. Suo se sienta al lado de Jebi pero ninguno de los dos se da cuenta que están a unos metros de distancia. Por ello cada uno vuelve a su casa triste pero Jebi encuentra una cuenta de Instagram que sube fotos de los lugares donde Suo y ella compartieron momentos de felicidad. Y además hay un hashtag que pone buscando a Jebi la cual sospecha que es Suo quien sube las fotos y se dirige a todos esos lugares con el deseo de ver sus ojos de nuevo. Pero Jebi no lo encuentra y llora desesperada hasta que Suo aparece y Jebi no puede creer que esté por fin a su lado. Suo la mira con pasión y le toca el pelo para asegurarse que no está soñando y ambos se miran como si hubieran encontrado una estrella fugaz perdida. Entonces pasan unos meses y Jebi se ha convertido en una idol muy famosa pero más que cantar lo que le gusta es estar con Suo. Su eterno guardaespaldas que le hace reír hasta que se queda sin labios porque a Jebi y Suo ya no les importa que sea en este mundo u otro donde estén sus corazones. Ya que mientras estén juntos, mientras tú estés con la persona que te quiere y te respeta, tu sol volverá a brillar para nunca apagarse. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y recuerda que puedes seguirme en Instagram. Además te dejo más vídeos aquí que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.